Música Dicen por ahí que el te hace feliz y que no te vende un paraíso como yo Dicen por ahí que has vuelto a reír y cambió tu suerte desde el día que te fuiste de mi vida Me han dicho también que eso no es amor pero te conformas porque amarme fue peor Me han dicho también que en tu habitación guardas escondida aquella foto que al partir habías roto Dicen por ahí que aún me quieres, quien te conoce me asegura que me extrañas Y que me nombras en tus sueños porque yo sigo siendo el dueño de tu alma Dicen por ahí que a veces lloras cuando descubres mi perfume entre tu ropa Y aunque lo niegue eso es así, no me olvidaste, eso dicen por ahí Música Sé que te fallé, me dijiste adiós y te despediste engañando al corazón El tiempo pasó, el viento cambió, no soy tú nomás entre la gente Música Dicen por ahí que aún me quieres, quien te conoce me asegura que me extrañas Y que me nombras en tus sueños porque yo sigo siendo el dueño de tu alma Música Dicen por ahí que a veces lloras cuando descubres mi perfume entre tu ropa Y aunque lo niegue eso es así, no me olvidaste, eso dicen por ahí Música Música Dicen por ahí que aún me quieres, que aún me extrañas Que me nombras en tus sueños y que está triste tu alma Dicen por ahí que aún me quieres, eso dicen por ahí Música Dicen por ahí que aún me quieres, que aún me extrañas Y sueñas conmigo, soy tu fantasía y eso también lo disfrazas Música Hipócrita, si sabes que me amas Música Dicen por ahí, dicen por ahí que no estás contenta con tu nuevo amor Dicen por ahí, dicen por ahí que yo tengo la llave de tu corazón Dicen por ahí, dicen por ahí que no se ha apagado esta llama de amor Dicen por ahí, dicen por ahí y que guardas la foto que tu mano rompió Dicen por ahí, dicen por ahí, dicen por ahí Por los metales del amor Que no pruebas la comida Y que está triste tu vida Dicen por ahí que tú me quieres Pero que llorar prefieres Hipocresía Por irte ser teniendo tanta agua Y se conoce me asegura Que me extrañas, que soy tu locura Dicen que abrazas tu almohada Y que me extrañas en tu cama Dicen por ahí, dicen por ahí Dicen por ahí, dicen que Desde que te fuiste Todo está igualito Desde que tú te fuiste Todo está igualito Que te fuiste Todo está igualito Todo está igualito Todo está igualito Todo está igualito Y que tal